Estimados estudiantes en esta ocasión voy a tocar el componente de auditoría y me voy a enfocar en tres aspectos principales que son el concepto de auditoría también vamos a ver las clases de auditoría y la importancia de la misma entrando ya en materia diríamos que auditoría es un proceso ordenado sistemático dinámico ejecutado por un profesional en ciencias contables que es el quien examina los estados financieros que prepara una empresa con la finalidad de reunir elementos suficientes y poder expresar una opinión esta opinión va a estar contenida en un informe totalmente legal y que toma el nombre de dictamen muchas veces me han preguntado que es un contador y que es un auditor yo simplemente les respondo que es lo mismo lo que los diferencia o nos diferencia son las funciones que realizamos de ahí es lo mismo en cuanto a las clases de auditoría tenemos dos tipos la auditoría interna y la auditoría externa igualmente aquí vamos a diferenciarlas por el campo en donde se realizan las auditorías la auditoría interna es el departamento de auditoría de auditoría que tiene una empresa en donde auditores profesionales realizan trabajos permanentes y constantes en la empresa y tienen una relación laboral directa con la empresa mientras que una auditoría externa también la podríamos llamar una auditoría ocasional una auditoría eventual porque porque es el administrador o los directivos de una empresa que contratan ocasionalmente a un auditor profesional externo para que realice una auditoría es decir verifique los procedimientos verifique estados financieros pero en un tiempo específico por lo tanto esta es la diferencia la una dentro de la empresa y la otra es un profesional totalmente independiente contratado mediante un contrato laboral que no tiene ninguna relación laboral con con los administradores de la empresa vamos a ver ahora para quien es importante la auditoría que es una pregunta también muy constante que me la hace que importa la auditoría no la auditoría es un componente es una materia totalmente importante porque nos ayuda a que los empresarios a que los empresarios los inversionistas tomen sus decisiones más valederas y yo a mi criterio pienso que los más interesados en una auditoría son los administradores de una empresa porque porque una auditoría les va a certificar les va a opinar cómo están conduciendo ellos la empresa están logrando los objetivos los objetivos están realmente están cumpliendo con lo especificado y con las directrices que quieren los que tienen los accionistas los accionistas en segundo lugar otra parte interesada son los accionistas porque porque los accionistas quieren saber si su dinero si su inversión que la hicieron en esa empresa es productiva es rentable para tomar decisiones más importantes aún a quien más le interesa la auditoría la auditoría le interesa al estado a los organismos de control y por qué les interesa a ellos pues ellos también tienen que saber ellos tienen que conocer si sus políticas administrativas si las políticas empresariales que están ellos proponiendo son buenas y están configurando un país hacia un mejor porvenir y a quien más le interesa también les interesa a los trabajadores a los obreros a los empleados porque porque ellos también van a estar seguros de que sus utilidades son calculadas legalmente y no se les va a perjudicar entonces miren la valía de la auditoría entonces la auditoría es un campo especialísimo y hoy más que nunca necesitamos que las empresas sean auditadas porque las decisiones importantes se toman en base a esta a la izquierda y y Gracias.